Saber by The Bell se estrenó en 1989. Foto, Instagram, Extra TV El desafío, 10 Years Challenge se ha convertido en un fenómeno mundial. Personas comunes y famosos se han sumado compartiendo sus fotos del antes y después, mostrando cómo ha pasado el tiempo. Una de las imágenes que más llamaron la atención fue la de los protagonistas de Saber by The Bell, serie que cautivó a los jóvenes en los 90. Mario López y Mark Paul Gosselar se dejaron ver e hicieron las delicias de sus fanáticos ahora adultos. Ellos llevaron el reto más allá y dejaron ver cómo se ven 30 años después. Quienes dieron vida a C. Slater y Zack Murray siguen siendo amigos y no tienen problemas en posar para fotos del recuerdo. López ahora de 45 años y Gosselar de 44, recordaron que son amigos desde sus épocas de adolescentes y convivieron en entrevista con el show Extra. Mark Paul estelarizará un nuevo drama llamado The Passage, mientras que López mantiene su exitosa carrera como conductor. Las reacciones de sus fans en redes sociales fueron de sorpresa y añoranza, muchos no podían creer que han pasado tres décadas del estreno del show Extra Juvenil. Punto. A Mario López todavía le dicen Slater en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!